¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo video aquí en MGN en Español. Hoy queremos estrenar y presentar una nueva actividad que llevaremos a cabo en nuestro servidor de Discord con diferentes partners. Se trata de un Meet & Greet, y en esta ocasión hemos querido contar con nuestro compañero Ruth Ben Ball. ¿Quieres saber más sobre él? Pues no te pierdas las preguntas que sus fans le hicieron. Bienvenidos a este Meet & Greet con nuestro compañero Ruth, Ruth Ben Ball. Al que ya todos conocéis y creéis mucho. ¿Qué se siente ver que tantas personas como nosotros te apoyemos ya haciendo donaciones? ¡Cheers! La verdad es que nunca pensé que llegara gente a apoyarme económicamente. A mí me basta con que vengan, me den un like en un video, me comenten o simplemente se pasen un rato a ver. Pero cuando llegan esas donaciones, cuando llega ese apoyo, es increíble. Sobre todo porque ya han comprobado muchos que he hecho alguna vez campañas sobre ayudar a las personas. Hice una maratón de 12 horas para ayudar a los niños con cáncer. Y el ver que se llegó a una poquita cantidad, pero una cantidad considerable para un canal pequeño, que fue de 60 euros, a mí me fascinó. ¿Por qué? Porque se demuestra mucho el apoyo que hay de la gente del otro lado de la pantalla. A este que está nada más hablando como loco en la cámara. ¿Cómo fue tu primera vez? Editando. 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 ¿Editando videos? O sea, ¿cómo? Editando videos. ¿Cómo fue mi primera vez? Fue un desastre. Porque yo no sabía absolutamente nada de computación. Como ustedes ya lo saben, pues mi carrera es de literatura. O sea, yo soy bueno lanzando libros, no amenazando por Twitter ni lanzando ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Abrí mi editor de videos, abrí por un lado de YouTube y me busqué tutoriales. Y así fue como empecé. Ya después empecé a manejar otros programas. Primero empecé con Camtasia 7 y ahorita ya estoy con Adobe Premiere y bastante bien, pero todavía falta mucho por aprender. Hay cosas que todavía no sé. Malía. ¿Otra cosa que me quieras decir? La primera vez fue difícil. La verdad, sí. Fue difícil mi primera vez editando videos. Claro está. Lo demás me fue muy bien, muy bien. Bueno, pues tenemos la pregunta de Charlotte que dice así. Ruth, ¿por qué en un video dijiste que querías salir de YouTube? Ah, bueno, esa pregunta, la realidad de las cosas es que cuando grabé ese video tenía muchos problemas emocionales en ese momento. Creo que el más importante fue el fallecimiento de mi papá. Falleció hace dos años, lo cual me desmotivó mucho. Pese a que fue una persona que me apoyó mucho a seguir, el hecho de que ya no estaba fue para mí el motivo de no encontrar inspiración. Entonces, por eso quería salirme de YouTube. Que fue mi realidad, que una de las youtubers que es mi amiga íntima, que es Edo Chan, llegó, me dio un zape en la nuca y me dijo, es la peor forma de salirte. Vuelve a intentarlo, vuelve a encontrar inspiración, sal adelante y vas a ver que todo va a mejorar. Y sí, en efecto, yo creo que el estar aquí ya de nuevo me ayudó a no olvidarme del tema, sino a superarlo, a encontrar un camino, sobre todo si él era el que me apoyaba. Sí, bueno, mi pregunta es, si ahorita no estuvieras en YouTube, si no tuvieras tu canal, ¿qué sería lo que pudieras estar haciendo? Seguramente, si no hubiera hecho mi canal de YouTube, hubiera optado por lo segundo que quería hacer, lo cual era dibujar, me encanta dibujar y realmente por el tiempo entre YouTube y dibujo escuela y demás, no se me da la oportunidad de dibujar tanto. Yo creo que si no estuviera en YouTube, me pondría a dibujar más, me hubiera metido algún curso o algún taller para aprender y seguramente estaría haciendo fanart de algún YouTuber también. ¿Qué es lo que más te ha impactado en tus inicios en YouTube? ¿Qué es lo que más me ha impactado en mis inicios de YouTube? Bueno, hay unas cosas muy importantes que son las que tengo muy marcadas aquí en el Kokoro, en el Pechamen. Bueno, una de ellas es haber conocido a Caro Miss Gerby. Ella fue mi primera amiga YouTuber y la verdad fue la que empezó con el apoyo al canal. Lamentablemente falleció, pero yo siempre la tengo aquí en mi corazón porque yo creo que uno nunca piensa de que un YouTuber famoso va a llegar a hablarte y ser tu mejor amigo, a punto de que tengan conversaciones y todo y sepa de tus problemas. Ese sería uno. El otro sería el haber conocido también a la patata, a Edo Chan, en la cual hasta el momento es de mis mejores amigas que están en el medio de YouTube. Que sin ella, la verdad es que este canal ya se hubiera ido abajo. Ella fue la que me motivó a hacer los vlogs y a hacer el material de contenido de humor. Y yo creo que esta sería una nueva experiencia que de verdad se va a quedar aquí guardada porque de ser un meet and greet lo piensas para YouTubers arriba del millón. Y estar aquí y poder platicar con ustedes me emociona muchísimo. Estaba nervioso. Yo ya estaba desde las seis de la mañana despierto pensando en que iba a hablar con ustedes. Entonces creo que eso es lo que más me emociona. Muchas gracias. Ya, este, mi pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de lo que estás estudiando que es literatura? ¿Qué es lo que más me gusta de lo que estoy estudiando? Hay una materia en concreto que es la que hizo que abrí el canal, la cual se llama poesía, así tal cual, literal. Tengo un maestro, el cual es un albanés ya grande, como de unos 70 años, el cual me ha inspirado a seguir estudiando la carrera. Gracias a él pude participar ya afuera de Root Ben Ball, ya como mi yo real en algunos eventos de poesía. Y siempre me ha dicho que hay que seguir adelante con eso de la poesía y que a lo mejor los videos de YouTube es lo que me dejan el dinero, pero lo otro es lo que me va a dejar el amor. Entonces, no sé, todo depende de la vida. Yo sigo aquí siendo feliz y eso es lo que más me interesa. Es que yo quiero iniciar como YouTuber porque me gusta como subirle el ánimo a las personas y todo eso. Y te quería preguntar, ¿qué consejos darías? Perfecto. Mira, Selena, es fácil. Mi primer consejo es este. Sin penas. La verdad es lo mejor que puedes hacer es el no sentirte avergonzada por lo que haces. Si te gusta cantar, canta. Si te gusta hacer bromas, haz bromas. Si te gusta ayudar a la gente, ayuda. O sea, sobre todo, es una cámara, no te va a comer. Ya si después te ve gente, bien por eso va a haber gente que te va a apoyar, va a haber gente que te va a odiar. Eso hay en todo el mundo. La verdad es que no tienes que sufrir. ¿Se necesita un buen equipo? A veces no. A veces puedes empezar desde cero con una cámara promedio, con una computadora promedio. Poco a poco va evolucionando esto. Yo empecé con una notebook que tenía Pentium 4. Imagínate qué arcaico estaba yo, pero lo inicié. Ahora ya tengo una PC Gamer, es otra cosa, pues ya puede conseguir más, pero sobre todo es eso. Confíanse en ti mismo. Mi pregunta para vos era, a ver si pudiste decirle algo a tu show del futuro, ¿qué le dirías? Yo creo que en este momento lo que le diría a mi yo del futuro serían dos cosas. Una, sigue adelante, vas muy bien. Número dos, deja de tragar tanta pizza, mijo, que ya estás pesando 95 kilos y eso no es nada bueno para tu salud. Es una debilidad la pizza, ¿qué te digo, Lulu? Somos dos, amigo, ya somos dos. Es deliciosa. Uf. La nueva consola de Nintendo ya está aquí. ¿Qué? ¿Aún no la tienes? ¿No alcanzaste una porque se agotaron? Nosotros tenemos una extra y por eso vamos a regalar una Nintendo Switch. Para participar solamente tienes que completar los siguientes pasos. Seguir las cuentas de Twitter de RanguGamer y MGN en español. Suscribirse a los canales en YouTube de RanguGamer y MGN en español. Y por último, llenar el formulario que dejamos en la descripción de este video. ¡Listo! ¡Nada más! Así de sencillo es participar en este sorteo. Este sorteo finaliza el 31 de marzo y puedes participar desde cualquier parte del mundo. ¡Buena suerte a todos! ¡Suscríbete al canal!